Tiene todos los detalles. Adelante. Así es, muchas gracias, muchas gracias Carolina, televidente de Able como habla, televisión digital. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos aquí en la posta de la satélite. Van a observar ustedes imágenes porque se ha dado esta captura por parte de las autoridades de la policía militar y también la policía nacional. En estos momentos, estos asaltantes, que son dos hombres y una mujer, pues ya se encuentran aquí al interior de la posta de policía, pero en breves instantes van a ser trasladados hasta la DPI para hacer el procedimiento correspondiente. No hay duda alguna que fueron momentos de terror los que vivieron las personas en este asalto. Voy a platicar por acá sin mostrarles obviamente el rostro. Ustedes obviamente están aquí a la espera porque todas sus pertenencias están al interior y me han mencionado que fueron unos momentos de horror, dos hombres y una mujer cuando se suben a este autobús que viene del sector de Tecamaya. Sí, 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 es muy cierto. Estamos aquí esperando para que nos den nuestra pertenencia y no fue muy fácil, fue bien horrible, pero gracias a Dios que la policía militar en eso venía y le gritamos que nos asaltaron y nos vinieron a ayudar. Solo que el muchacho se vino de contravía, pero ellos estaban asaltando el autobús, pero imagínense, Dios fue bueno y los agarraron. Es decir que estas personas ya los habían despojado a todos ustedes y se subieron a otra unidad cuando la policía militar los interceptó. Así es, así es. Ellos ya nos habían quitado todos nosotros y ya habían, digamos, huido ya. Y cuando miramos al carro de la policía, de los militares, entonces les dijimos que los habían asaltado y ellos actuaron inmediatamente. ¿En ningún momento los amenazaron ustedes con pistola o hubo alguna ahí? Sí, sí hubo pistola, hubo pistola en la cabeza de varios y ahí entonces, y por eso actuamos, la policía, gracias a Dios la policía actuó ligerito ahí en ese momento. Ahora proceder a colocar la denuncia, obviamente, ¿verdad? Sí, eso fue lo que nos dijeron, que pusiéramos la denuncia y así nos van a dar la pertenencia que tenemos ahí. Bueno, muchísimas gracias. El bus obviamente venía repleto de pasajeros porque todas las personas iban hacia su lugar de trabajo. Y como les digo, nos encontramos aquí en la posta. Vamos a ver si en este momento ya se va a hacer el traslado. Si nos pueden informar por aquí, si ya van a hacer el traslado de los muchachos para poder captar las imágenes. Porque, como les digo, entre estas personas que asaltaron esta unidad del transporte del sector de Ticamaya y que ya estaban también asaltando otro autobús del sector de la Rivera Hernández, hay una mujer. Y nos comentan que cuando ya se dio toda la captura, la dama pues hasta empezó a llorar para pedir que por favor no la denunciaran, que ella no quería hacer eso. Estamos entonces aquí a la espera, compañeros, para ver si se puede dar ya. Vamos, creo que ya van a sacar, lo van a sacar ya en estos momentos. Vamos a ver si podemos captar nosotros las imágenes, obviamente, y tratar de ver si pueden, si ellos dicen algo respecto a lo que ha ocurrido en estos momentos. Vemos aquí el movimiento, esperamos unos segundos, compañeros. Como les digo, la gente, imagínense, todas estas personas se han levantado a trabajar y se encuentran con este grupo de individuos que, sin pensarlo dos veces, con pistola, los encañonaron. Y como nos mencionaba la dama, les colocaron la pistola a varios de ellos en su cabeza para poder quitarles todas sus pertenencias. No hay duda que fueron momentos de terror lo que han vivido. Vamos a quedar aquí unos minutos a la espera cuando ya salgan y le hagan el traslado, obviamente, para poder captar también imágenes y seguirles a ustedes informando sobre lo que ha ocurrido hace unos instantes aquí en el Boulevard del Este, en la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza.